Chirolo 50, que cuando veremos a Angelita, ¿dónde tú? ¿Dónde quieres verla? Porque de gira va a andar por todos lados. Va a hacer una gira en Estados Unidos con Live Nation. Va a trabajar en México con nosotros, con su compañía de management. Viene una colaboración con Yuridia, que está muy padre.